SEDUCIEN VIEW ASEC PRODUCIEN Simplemente el mejor concepto SEDUCIEN VIEW Los verdaderos dioses Y esto es asi pa que te arras Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Si tiramos de esta y la soltamos, se mueve a una velocidad irregular. Este movimiento oscilante se llama vibración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!